El que juega es Gorriarán, balón para Lacatus y Torrente le derriba. Tarjeta amarilla para Torrente y parece ser que en ese momento entre Lacatus y Aguilera se produjo un pequeño altercado. Ahí está la repetición de la entrada de Torrente que después haría otra similar a Carlos y en esta oportunidad Smith-Uber le perdonaría la tarjeta roja. Gestos de perplejidad en Carlos y tarjeta roja para Lacatus. Y observen posteriormente la actitud de Branco cuando Lacatus que se dirigía a los vestuarios fue atacado por un buen sector del público de Luigi Ferraris. Lacatus se niega a abandonar el campo ante la lluvia de objetos que estaban cayendo sobre él y ven ustedes la actitud del jugador brasileño del Génova. No mereció más que tarjeta amarilla por parte del señor Smith-Uber. El Oviedo se queda con 10 hombres. Hubo tarjeta amarilla para Branco por desconsideración.